Radiante. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. El Mangle. El análisis, la opinión y debate del escenario sudcaliforniano lo encuentras en El Mangle. Con la conducción de Jesús Taylor García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengo usted una excelente noche. Ya estamos iniciando El Mangle en esta estación Radiante FM, en esta oportunidad en La Paz, Baja California Sur, capital de Puerto. Y también llegando a través de Radiante FM en el municipio de Los Causcos. Gracias a la gente que está en producción. Manuel, muy amable. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener una hora, ¿no? Una hora de transmisión, diversos temas. Con mucho gusto, si usted deja los mensajes en el Facebook, por acá los integramos a la conversación. Está el maestro Alan Amador Cervantes un poquito más adelante, como los jueves. Y vamos en la salvia telefónica, no está en cabina, al periodista Cristian en este escenario, ¿no? Cristian Sarazúa, que su medio de comunicación es el peninsular digital. Pero bueno, no colabora por acá y, por supuesto, le agradecemos que siempre esté muy participativo. Tenemos varios correos electrónicos que usted nos ha hecho llegar al de su servidor y en el Messenger también, algo que le agradecemos. Vamos a darles cabida, por supuesto. Una reflexión incluso acá, recordar el tema de estas damas que presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que elabora en la Secretaría de Educación Pública, bueno, también publicaron hoy por acá, pues, los familiares de la persona que, pues, perdió la vida, ¿no? Dentro del penal de San José del Cabo, nos hacen llegar también algún tema, lo vamos a comentar, más los pormenores que usted nos hace llegar, ¿no? En este espacio lo haremos. Pero bueno, vamos a ir a diversos temas. Uno de estos temas, pues, lo que hemos venido dando seguimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con el impuesto al hospedaje? Tenemos versiones que se registraron en la semana, lo mismo la secretaria de Finanzas y Administración, Berta Montaño, que, por cierto, acompaña al gobernador en su gira por el municipio de Comundú. También la del diputado Cristian Agúndez, de la fracción del PT. Y hoy Lupita Barrera entrevista al maestro José María Avilés, integrante de Morena, y además coordinador, entiendo, de esa fracción, y presidente de la Junta de Coordinación Política. Está interesante, porque ya el maestro como que nos da luz en este renglón. Pero, pues, yo le decía el día de ayer y en días consecuentes, una cosa es lo que declaran los diputados, pero lo que importa es lo que vayan a legislar, lo que quede en las propuestas, en las iniciativas, en los discursos, en los mensajes, dentro del poder legislativo. Es ahí lo que va a mover o va a definir muchas cosas. Vamos a tener también, quedamos pendientes con esto que nos preguntaban el Procurador del Trabajo, perdón, el Procurador de la Defensa del Consumidor, que, pues, habló de Aeroméxico y quedó pendiente ese tema, es correcto, lo vamos a abordar un poquito más adelante, si usted no lo permite. En el 612-10-251-88, usted lo sabe, y si no se lo comento, está Lupita Barrera en el WhatsApp, así es que tenemos esa oportunidad también para, pues, escuchar lo que usted nos comenta. Por supuesto, nos manda el mensaje. Por ahí nos preguntaban el correo, ese es mi nombre, a su servicio, jesustaylor70, arroba, gmail.com. Entonces, está un poquito pesado lo que usted nos quiere mandar, ¿no? Pero ahí lo puede incluir con toda confianza. Dicho lo anterior, nos vamos a abordar el primer tema que tenemos en esta noche, pues, tiene que ver con este impuesto al hospedaje. Vamos a hacer un poquito de cronología. No es tan antigua, en esta semana. Vamos a escuchar en primera instancia a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la maestra Berta Montaño Cota. Habla de cuál es el proceso, qué tanto se ha avanzado en este escenario, y, por supuesto, nos vamos actualizando, si usted le parece. Escuchamos a la Secretaria de Finanzas. Debo comentar que se presentó por parte de un grupo de diputados una propuesta de iniciativa de ley para que se cambie la distribución del impuesto al hospedaje. Ante esa propuesta, los empresarios lo que proponen es incrementar el impuesto de 3, que pase al 4%. Se han instalado las mesas y estamos en proceso de revisión de ese tema. El tema lo está tutelando el Congreso del Estado. Bien, señala la maestra, sí han existido reuniones. Los representantes les dicen ya de los empresarios en el municipio de Los Cabos y, por supuesto, La Paz, Comondulo, Eleto y Mulegen. La recaudación, por supuesto, es mayor en Los Cabos, es obvio. Es donde más turistas arriban y pagan este impuesto. Lo pagan todos. Pero bueno, también el diputado Cristian Agúndez, hace PSE, le da la entrevista y habla precisamente de lo que se está haciendo. La maestra habla del tema de la distribución de un grupo de diputados. Dice, fue la fracción del PT. Distribución que decían, dicen y declaran, oficialmente no han presentado documento, que se regrese al 33% de lo que se recauda. La contrapropuesta, que así le definen, de los empresarios, que así les califican, es de que se suba un dígito, de 3 a 4 por ciento el cobro. Y bueno, escuchamos al diputado Cristian Agúndez, que vale la pena recopilar esto que declara a los medios de comunicación. Se están realizando algunas mesas de trabajo con el sector empresarial, principalmente para poder llegar, vamos a ponerlo así, a un acuerdo. Hay probabilidades, todavía no se tiene con certeza, hay probabilidades de que se aumente un 1% el impuesto de servicios sobre hospedaje, pero no lo van a pagar los empresarios, lo pagaría el turista en este caso. ¿Cómo? Esa es la propuesta de los empresarios. Todavía no se ha cerrado la negociación o los acuerdos, pero esa es la propuesta que llegaron a realizar ellos mismos en el sector empresarial. Insiste en el punto el diputado Cristian Agúndez. Está la propuesta, no se ha cerrado la negociación, no escuchamos, de subir un dígito, que es la propuesta que tienen los empresarios, principalmente los representantes de los cabos. Así queda establecido. Ellos insisten que se retorne al esquema de una distribución. Insisten en la distribución, 33% que se reintegre, no la bicoca que les entregan en este momento. ¿Por qué? Porque se entiende que va a ir a obra, la obra que tanto se requiere de todo lo que se ha recaudado. Hay que recordar que en un cálculo que sí hicimos en este escenario, ellos reconocen 250 millones en un año de recaudación de este impuesto, 250 millones, y algunos excedentes. Bueno, los excedentes se hizo el cálculo también y alcanzarían casi los 900 millones administrados por Fiturka en un año. Eso es lo que no quieren que se toque por parte de Fiturka, que se aumente un dígito y que de ahí se agarre para los FOIS, bueno, los fondos de inversión. Bueno, hoy, este día, jueves, Lupita Barrera entrevista al diputado José María Avilés Castro y escuchemos la actualización que nos da de este tema. En esta semana, todas las declaraciones. Una nueva iniciativa. Cuando inicie el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional, tuvimos reuniones con los empresarios, hoteleros, en un primer momento, quienes representan a Los Cabos, Consejo Coordinador Empresarial y otro tipo de organizaciones. Posteriormente, una en la que se incluyó ya a lo que vienen siendo los empresarios del norte de la entidad. En esa reunión se acordó que, en lugar de hacer las modificaciones de asignación de este impuesto sobre hospedaje, ellos propusieron el que se aumentara un punto porcentual más al 3% que ya se cobra y que ese 1% pudiera ir para infraestructura social. El acuerdo quedó en esos términos. Se está rediseñando la iniciativa. Habremos de tener una reunión previo al inicio del primer periodo para ya conciliar que la redacción sea la correcta. Y finalmente así quedó. Finalmente fue un gana-gana. Tanto para las acciones de que nosotros previvíamos que pudiera haber un mayor recurso para la infraestructura social, pero también para que se siguiera trabajando con los fideicomisos de promoción turística sin afectarlos en recursos. Bien, es la postura del diputado José María Vílez Castro. Honestamente, maestro, ese gana-gana solamente existe en su imaginación y tal vez en los intereses que usted defiende y persigue. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado en diversas ocasiones en este espacio y con diversas voces y comentarios. La maestra Berta Montaño dice, se avanzó, se hizo una propuesta, una contrapropuesta. Está en la cancha del Congreso del Estado, las y los diputados. El diputado Agúndez dice, hay que redistribuir. Sí, está en la charla, no se han cerrado las negociaciones, puede ser un dígito o puede ser no. No, pero la distribución, insisten, debe de cambiar. ¿Por qué? Porque es una bicoca lo que se entrega en este momento al gobierno del Estado, a los ayuntamientos para que generen obra social, que se transparente, fundamental. Pero bueno, pero ya el señor diputado José María Vílez Castro, usted lo acaba de escuchar, dice, ya quedó. Ya hablamos. Vamos a hacer una última reunión, redactar el documento y, por supuesto, que se quede de esta manera. Que pase del 3 al 4 por ciento, no se les va a tocar ni con un pétalo de la rosa, principalmente a los cabos. Y el 1 por ciento será para obra social. Es decir, está un poco absurdo. Qué bueno que lo suban del 3 al 4, además que lo suban al 6, al 10, no lo sé. Y se aumente la recaudación. Pero ¿por qué no vas a tocar un solo centavo de lo que ya se está recaudando? Que en un cálculo somero que hacía Cristian Sarazú, y seguramente lo voy a volver a comentar, alcanza los 900 millones de pesos. Si fueran 250 millones, se hacía el análisis, tendría que haber una ocupación hotelera del 27 por ciento. Eso no es cierto. Andan en el 80, 85, en el municipio de Los Cabos específicamente hablando. Entonces, ya consensó a la diputada del PRD entonces, el señor diputado José María Avilés, porque la fracción del Partido del Trabajo está declarando en otro sentido. Dice que habrá una reunión, que será en septiembre, o sea, en el próximo periodo, cuando él ya entregue la Junta de Coordinación Política. Entonces, está como que una cosa es lo que declaran, vamos a ver qué es lo que legislan, ¿no? Porque habrá polémica, sin duda, porque le damos seguimiento a este tema. No es cualquier escenario. Hay una necesidad importantísima en los municipios de Los Cabos, que es una actividad, pues sí, importante, derrama económica, sí, se habla de millones, millones de pesos, de millones hasta de turistas, pero ¿cómo se refleja eso en la sociedad en lo general? Pues no se refleja. Y bueno, el señor José María Vélez Castro está diciendo, dé ese 1 por ciento de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no del 4 por ciento, del 5 por ciento, del 6 por ciento, que le entreguen a los ayuntamientos el 33 por ciento que le tragan hace 10 años? Para no afectar las actividades turísticas. Hay que reconocerlo, Los Cabos se vende solo. Eso que se están adjudicando como que nosotros atraemos todo el turismo, nadie se los cree. ¿Qué pasa ahí? La verdad que hay mucha ya, está muy turbio todo este escenario. Pero bueno, son versiones, son declaraciones. Le comento, lo que importa es lo que ocurra ya en comisiones, ya cuando salga el documento, ya cuando se defienda por qué cada fracción, no sé si irán todos en volumen, si todos pensarán lo que está diciendo el presidente de la Junta de Coordinación Política en este momento de este impuesto en específico, que sería honestamente muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy, muy extraño. Eso de gana, gana, ni en la lotería. Tiene más probabilidad de sacarse la lotería que un gana, gana en este escenario. Gana, gana para los que siguen manejando el dinero, millones y millones en el municipio de Los Cabos, que son cuatro personajes que tienen apergollado todo ese escenario. Esa es la verdad. Vamos a ver, todavía falta mucha tela donde cortar en el Poder Legislativo, ¿no? ¿Cuáles son las posturas en ese reloj? Escucharlos, escucharlos, cómo defienden en tribuna, para por supuesto poderlo comentar. Pero ya en tribuna, ahí, ¿cómo van a votar y cómo van a justificar su voto en este tema tan interesante, no? ¿Por qué? Porque puede ser el parteaguas para que usted reciba pavimentación, luz, agua, drenaje, que el presidente de Los Cabos no tenga que ir a gestionar ante la Secretaría de Hacienda para conseguir recursos para terminar la calle Tamaral, o no esperar a que la Lotería Nacional rife una casa de 36 millones en San José del Cabo para poderla canalizar a parques y jardines, cuando tienes un flotis de ahí de 250 a 900 millones que están administrando, pues quién sabe quién. ¿Y qué hace con el recurso? Nadie sabe. Hay una opacidad tremenda en el FITURCA, Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, tremenda, tremenda. Y los diputados dicen, ya quedamos. ¿En qué quedaron? ¿Cuándo lo acordaron? ¿En qué transmisión de Internet en vivo se supo qué platicaron, no? Nos reunimos y ya quedamos. ¿Y por qué no lo transparentas también? ¿Por qué no lo pasas en vivo a través de tu página del Congreso ahora, que tan eficiente es? Pues cuestionan nada más que les digas, transmitan, y así todos nos vamos a enterar. Pero al final de cuentas, todo flota. Y en las sesiones públicas tendrán que tratar el tema públicamente. Y ahí tendremos un mejor referente. Nos vamos a la pausa. Vamos a regresar con el maestro Alan Amador, que ya está con nosotros acá en cabina, con el tema, por supuesto, que él va a desarrollar unos segundos más. Volvemos. Quédate en el Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas, teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. Haz de tu día algo radiante. Radiante FM. Radiante FM. That's Music on Radio. Hola, vengo a preguntar sobre el auto Switch? Shift? Ah, se refiere al Suzuki Swift. Sí, ese. Quizá el nombre no sea pegadizo, pero el auto, todos lo recuerdan. Estrena un Suzuki Swift en todas sus versiones, con una tasa bajísima del 12.99% y mensualidades desde 4,999 pesos. Contáctanos al 612-121-2777. Suzuki, marca 100% japonesa, con más de 110 años de prestigio. Válido el 31 de agosto del 2022. Si un auto se metió en tu carril, no te enojes. Mejor. Sube el volumen. Radiante FM. 91.1 Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto Informe. Gobierno de México. Radiante FM. Suena la alarma. Te levantas. Te pones la ropa deportiva. Haces un poco de estiramiento para calentar. Y enciendes la radio. Radiante Fit. Una dosis de música con anabólicos para tu rutina de ejercicio. Sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Radiante FM. Levántate y brilla. Radiante Fit. Radiante FM. Haz de tu día algo radiante. Radiante FM. Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. En continuamos nada más saludar a Liliana González, a Helen García, a Rubén Daría, muy amables. Don Juan Luis Martín nos dice, con el 4% los impuestos con IVA llegan al 20%. ¿Qué les da a cambio el destino al destino? ¿Qué se les da a los habitantes de cabo de ese 20%? Hablamos del impuesto al impuesto al hospedaje, ¿no? Y cómo se está atasando. Tienen un tema muy interesante. Varios temas atorados en el Poder Legislativo. Pero bueno, tenemos otros mensajes pendientes respecto a las denuncias que se presentaron del Centro CEP en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Un poquito más adelante, si nos aguantan tantito, le damos lectura porque es un texto un poquito amplio. Y ya está con nosotros el maestro Alan Amador Cervantes. Alan, bienvenido. Jesús, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Adelante, amigo, si eres tan amable. Sí, el día de hoy vamos a comentar un tema internacional, otro nacional y otro local. En el contexto internacional, decir que ya Ucrania el día de ayer cumple los primeros seis meses del inicio de esta guerra en un contexto muy complicado. Justamente el día 24 de agosto, que se cumplen seis meses, también fue el 31 aniversario de su independencia después del desmantelamiento de la URSS. Se recupera este carácter de Estado soberano de Ucrania y en el festejo de esta, o vaya, en medio de la guerra, la conmemoración de este 31 aniversario, hay un ataque a una estación de trenes que, pues, el resultado es más de una veintena de personas que mueren en este día tan significativo para Ucrania. También, el fin de semana, en un estallido de un coche bomba, muere la hija del principal ideólogo de Vladimir Putin, el principal, pues, digamos, generador de esta idea de la unión entre Asia y Europa con Rusia a la cabeza. El atentado iba en contra de él, al parecer, pero su hija le pide prestado el coche y estalla en pedazos en Moscú en un atentado, un coche bomba, y juran venganza y justicia por este atentado. Total, que se cumplen seis meses de una guerra que no se le ve fin y que se pensaba por parte de los rusos que iba a ser muy rápido, pero no, no es así. En el contexto nacional, mencionar que ya la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de nuestro país acaba de generar la información que el día 21 de septiembre, es decir, en menos de un mes, se dictaminará sobre la desaparición del horario de verano. Es decir, estamos a tres semanas, aproximadamente tres semanas y media de saber ya de manera oficial si el horario de verano queda anulado, abolido, desaparecido. Después de 26 años, en 1996, se empezó a utilizar. Ahora estamos a escasas semanas de conocer el resultado. Se pronostica por unanimidad que se dictamine su eliminación. Entonces, estaremos ya, si las cosas son así, bajo el esquema del horario que hasta 1996 se conocía, que era el completo de los 12 meses del año. Solamente los municipios en la franja fronteriza, 20 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos, conservarán el horario de verano por asunto de los trámites logísticos de comercio con el país vecino del norte. Sonora nunca lo cambió, ¿no? Nunca lo cambió, nunca lo cambió, obedeciendo a esta situación, pero prácticamente el resto del país, por así decirlo, el 92% del país, sí va a eliminar este horario de verano. Estamos, todavía no es oficial, hasta el 21 se va a saber, pero se pronostica, se ve prácticamente, podríamos firmarlo desde ahorita, que va a desaparecer por un año. Con los votos suficientes seguramente, ¿no? Exactamente, sin lugar a dudar. ¿Cuál te genera mejores adeptos? En lo personal, y creo yo que la mayor parte de la gente con la que he conversado, pues, ha manifestado también esto, es que están de acuerdo. En lo personal, yo prefiero el horario convencional hasta antes de este horario de verano, que es el que nos permite, creo yo, tener mayor utilización del día con eficiencia, a pesar de que se ha dicho que, o la justificación de la existencia del horario de verano es la utilización de la luz solar. Pero realmente, creo yo, que los estudios que hemos leído, que hemos analizado, generan información de que la utilidad es realmente mínima, que fue un asunto político, y muchos critican que también es un asunto político su desaparición. Pero para efectos prácticos, creo yo que es correcta esta decisión. Sí, está interesante, ¿no? Es ya no más adelantar el reloj, ¿no? Exactamente, y la verdad es que desde julio que este tema se ha traído sobre la mesa, prácticamente no hay detractores, es decir, la sociedad mexicana en general está de acuerdo. Sí, hay otros temas también que acaparan la opinión pública. Exactamente, así es que creo que son prioridad y que en este momento, pues, están en boga en todos los terrenos, y ya viene el informe del presidente también, ahora ya en septiembre, aquí en nuestro estado viene el informe, el primer informe de nuestro gobernador también, que estoy escuchando la información de primera mano, que va a ser en noviembre y que va a ser acá en el norte de nuestro estado. En guerrero negro. En guerrero negro, y una dinámica diferente en donde no solamente el gobernador va a tomar parte, sino también los secretarios del gabinete, es decir, un esquema distinto. Bien, la ley electoral en Baja California Sur, ¿no? Así es. Está trabajando duro ahí la comisión del Congreso del Estado. Exactamente, la Comisión Permanente de Asuntos Políticos crea la Comisión Especial para la Ley de la Reforma Electoral, la reforma a la ley electoral para Baja California Sur. ¿Qué es esto? Bueno, Baja California Sur, en la elección de 2021, el Instituto Estatal Electoral, para sacar adelante la elección de ese año, del año pasado, tuvo que llegar a acuerdos y algunas adecuaciones a los mecanismos para poder sacar adelante algunos imprevistos que se generaron durante la elección. Y justamente para evitar tener que hacer adecuaciones o arreglos sobre la marcha, se genera una convocatoria para que la sociedad civil, todos los interesados, toda la sociedad sudcaliforniana, participemos con propuestas, con reflexiones, con ideas para nutrir y reformar esta ley electoral, para que sea una ley electoral que permita tener reglas justas, equitativas, parejas para todos. En donde todos los sectores de la sociedad sudcaliforniana estemos representados de manera equitativa y justa. Es decir, que no se dé lugar a acuerdos o a adecuaciones, como dije, sobre la marcha en la elección, sino que de antemano, antes de que la elección arranque, ya todos los asuntos que puedan ser, que puedan surgir en el camino, sean previstos con los mecanismos y recursos para sacarlos adelante sin que ninguna parte tenga alguna objeción y si la tiene, que sea perfectamente dirimible con los criterios claros. Básicamente es eso. Además de armonizar la ley electoral local con la federal, para efectos, como dije, de justicia, equidad y sobre todo una representación correcta de todos los sectores de la sociedad sudcaliforniana. Y para esto, esta convocatoria que la pueden revisar todos, la podemos revisar en la página del Congreso del Estado de Baja California Sur o en la página del Instituto Estatal Electoral. Ahí podemos nosotros ver las fechas y las condiciones en donde podemos participar con escritos, con propuestas que se estarán recogiendo en los cinco municipios. Se busca que desde el norte hasta el sur, los cinco municipios de Baja California Sur participen en la creación de esta nueva ley. Hay que decirles una reforma, pero al haber una reforma es una nueva ley, lo cual es muy significativo y es muy bueno. ¿Por qué? Porque somos un Estado muy joven, tenemos esa virtud, pero también tenemos el compromiso de avanzar a pasos agigantados y que nuestra democracia sea lo más pulida que se pueda y con una representación completa de todos los sectores. Y hay que decirlo, hay que participar con ideas, con propuestas, con escritos, pero lo que se busca es que no seamos apáticos a esto, que los que estemos interesados podamos participar. Pero yo voy a participar con una propuesta y la invitación es para todos. ¿Ya sea en lo individual o en grupo vas a participar? En lo individual voy a participar, así es, exactamente. Y bueno, es correo electrónico, etcétera, ¿no? Así es, exactamente. Es por correo electrónico o lo puedes entregar de manera física en el Congreso o en el Instituto Estatal Electoral. Pero lo importante es que ya sea de manera física o electrónica, pero que haya la participación. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, son asuntos que no nos importan como sociedad. Queremos ya las cosas acabadas y participar, votar y es todo. Pero en este caso, qué bueno que podamos participar en esta reforma, esta adecuación, este perfeccionamiento de nuestra ley electoral que es muy importante. Es muy importante. Ninguna idea puede ser descabellada. Exactamente. Hay ideas que pueden ser tomadas por completo, otras que pueden ser parcialmente tomadas en cuenta. Y por supuesto habrá otras que, por la naturaleza de lo que se proponga, tal vez no sean oportunas, pero todas son muy valiosas. Todas las voces son muy valiosas y merecen la misma atención y el mismo respeto. Entonces, no nos quejemos de que no se nos tome en cuenta o no nos quejemos de que nada más nos dan un resultado electoral, pero que no nos enteramos de lo demás. En este caso tenemos esta posibilidad y yo pienso que merece mucho la pena el esforzarnos, conocer la ley a como está ahora y generar una propuesta si lo creemos oportuno. Porque después cuando vienen las elecciones o los momentos previos a una elección, que empiezan las precandidaturas, que empieza la actividad de los partidos políticos, que empieza... Es lo que norma el criterio de la ley electoral. Así es. Y a veces nos quejamos por desconocimiento o porque no estamos de acuerdo con lo que esté pasando en ese momento, que la ley lo permite. Ajá. Ese es el momento, ¿no? Así es. O no entendemos la ley o no entendemos por qué se fijan, por ejemplo, la situación de la paridad, por ejemplo, o la representación de los grupos más vulnerables o minoritarios en nuestra entidad, por ejemplo. Todo esto está en las mesas, además de que es un ejercicio de aprendizaje y que nos sirve en la cultura democrática participativa, porque la democracia no es únicamente ir y votar, es también cuando se puede en este tipo de procesos también estar presentes. Muy bien. Alan, pues agradecerte. ¿Algo que es desagregar, por supuesto? Pienso que en nuestro país están ocurriendo, como hemos planteado al principio de esta entrevista, cosas muy interesantes en el tema gubernamental a nivel federal y a nivel estatal. Vienen los informes. Hay que estar muy al pendiente de ellos, creo yo. Hay temas que se van a debatir seguramente. El informe del presidente ya es ahora en septiembre y va a ser muy rico, yo creo, todo lo que se pueda analizar y aquí estaremos para eso también. Ya arribando a su cuarto año de administración. Así es, exactamente. Qué rápido, qué rápido. Ya incluso con las corcholatas, como se dice por ahí, asomándose todas de manera muy visible. Yo creo que en este momento ya todos sabemos quiénes son todos los oficialmente y extraoficialmente pretensos a la silla presidencial para 2024. Queda muy claro. Gracias, Alan. Es muy amable. Un placer, como siempre, Jesús. Nos vamos a la pausa. Regresamos para más información, más comentarios y varios mensajes que usted nos hace llegar. Los vamos a leer. Gracias. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp 624-355-4178. Búscanos en Facebook como Jurídico Zamorano La Paz. Radiante FM. Una razón más para ser feliz. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las continuas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Pensando en cómo alcanzar tus metas, acércate a Fonacot, el crédito de nómina más rápido y barato del mercado y encuentra las posibilidades para lograr los proyectos que siempre quisiste. Con tu crédito Fonacot es posible. Gobierno de México. De lunes a viernes entérate de lo más importante de la información en CPS Noticias. Acompaña de 7 a 9 de la mañana a Marta del Riego y Tania Plateros con lo más importante de la información local, nacional e internacional en la primera emisión de CPS Noticias. Y a la una de la tarde, Tania Plateros y el equipo de reporteros te informan sobre lo que acontece día a día en el municipio de La Paz en la segunda emisión de CPS Noticias. Mantente siempre informado con CPS Noticias. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hablar primeramente de personas quienes fueron afectadas en su pasaporte. El pasaporte mexicano, ¿de acuerdo? Hay una línea nacional, es el 1-800-201. ¿Quieres volver a escuchar ese momento? Escucha nuestros podcasts. Entra a radiante.fm y disfruta nuevamente de tus programas favoritos. Hay una línea nacional, es el 0-1-800-801. Radiante.fm, diagonal podcast. Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Bien, continuamos por acá. Karina López, sí, Karina López nos dice, ¿cuándo van a definir el impuesto al hospedaje a los diputados? Pues, dice el diputado José María Vélez Castro que ya traen acuerdos, ¿no? Que nada más van a pulir con la última reunión y, bueno, de ahí va a salir el acuerdo. No sé cuántos diputados, si la totalidad esté en ese mismo renglón. Creo que el diputado Rigoberto Mares el sábado va a dar su informe. Tal vez hable de ese tema, tal vez no. Hay un cúmulo de intereses, ¿no? Cuando hay muchos millones de por medio, pues se decía que iba a ser más transparente y todo aquello. Pues se reunieron ellos, definieron ellos. Y vamos a ver hasta que sea oficialmente y se suba al Congreso del Estado, ¿no? Cuando sean documentos, realmente ahí tendremos una claridad. Porque hoy declaran una cosa, mañana declaran otra y ahí vamos. Este texto que a nosotros nos envía Ángel Enet Ruiz, pero se lo adjudica el texto, Marena Malibé Burciaga Castro. Son damas que han tenido sendas denuncias en torno a lo que ocurre en el Centro Secretario de Educación Pública, en La Paz, Baja California Sur. Y, bueno, damos lectura. ¿Será que la instancia detiene los procedimientos? Esto se pregunta, Marena Malibé. Más de dos meses en que denunciamos queja formal ante la Instancia Estatal de Derechos Humanos y siguen sin respuesta de acciones. El pasado 21 de julio acudimos y había avances que daban mayor formalidad y pasarían a la siguiente instancia porque encontraban elementos suficientes para ello. Pero, curiosamente, el día de hoy no hay nada, y lo cita entre mayúsculas, por vacaciones, por otras vacaciones y por más vacaciones. Ah, y el responsable a quien se le había asignado el expediente y me dio la tan valiosa información, ya no regresó a trabajar. Habla de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, dice, van a volver a empezar. Dice, las malas acciones no se borran. El daño moral, psicológico y laboral sigue intacto. Y cita entre mayúsculas, ¿no? Respondan con hononabilidad. Escuchen al pueblo, 4T. Escuchen a su gente. Escuchen a las bases trabajadoras. El tiempo no borra el daño. Esta base sigue sin otorgamiento de uniformes. Siguen sin la posibilidad de tener agua para beber dentro de las oficinas que albergan a más de 600 personas. Gentes al día. ¿Austeridad o castigo? Se pregunta. Presupuesto de más de 20 años autorizado. Pero nuestra autoridad no lo contempla aún. No hay respuesta a tantos oficios de petición. Seguimos con áreas sin aires acondicionados. Y con una funcionaria en un área que la se le hostiga para que no se retire, aun cuando haya autorización por poner en riesgo su salud ante las temperaturas ambiente. En espacio totalmente cerrados. Baños sin agua. Detalles que se arreglan, entre comillas, si al día siguiente estamos igual. Pero todo está bien. Entonces es lo que nos comentan, nos hicieron llegar, es Marena Manive Burciaga. Recordar usted, este tema fue, incluso ellos están en este escenario, pues son las pancartas en el Centro CEP. Alicia Mesa Osuna, pues nunca les dio respuesta. Y bueno, las pancartas que ellas colocaban, son damas, respeto, trato digno, acciones a tiempo, procedimientos imparciales de investigación. Solicitan esto, la delegación sindical D-3-1. Nos hace llegar este tema, pues ahí le damos, por supuesto, el espacio que se merecen. Esperemos que se les dé solución. Pero bueno, como bien dicen, ¿no? Quien llevaba el expediente, quien estaba avanzando, pues ya no regresó a trabajar. Y van a volver a empezar en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y pues en la Procuraduría también habían pues interpuesto, entiendo. Entiendo que en el Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación también había interpuesto. Pero bueno, parece que no hay avance por ningún lado, ¿no? Y hablaban de denuncias de hostigamiento sexual, abusos laborales. Nadie sabe, nadie supo. Y hablaron que se lo pusieron en la mesa a Homero Davis Castro, secretario general. No se diga a la secretaria de Educación, Alicia Mesa Osuna. No se diga al profesor Omar Castro Cota, jefe de la oficina del Ejecutivo. O sea, la gente que rodea al gobernador, ¿no? Pero bueno, no hay solución para estas damas, ¿no? Pero bueno, ellos mismos se preguntan, pero dicen que todo está bien. Que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Andan allá en Comondú comiendo burritos de pescado, etcétera, ¿no? En las lanchas y todo aquello. Siguen en campaña. Siguen en campaña a ver si algún día pueden gobernar. Bueno, vamos a esto que está pendiente en las semanas. Las declaraciones, las que usted va a escuchar, de el procurador, Procuraduría Federal del Consumidor. La emprendió contra Aeroméxico porque retrasa sus vuelos o lo suspende. En fin, ¿no? Es una batalla, es constante. Y bueno, el señor procurador Seedfield lo adjudica a esto que usted va a escuchar. A la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto, va, sin embargo, y de paso al gobierno federal. Pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave. Entonces, cuando falta una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla. Y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Yo me imagino, eso no tengo la prueba de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte, no sale el vuelo. Y sobre todo se ha estado presentando en Aeroméxico y reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el aeropuerto. Bien, así las cosas, ¿no? Hace las declaraciones, las atribuye a que lo escuchó en un pasillo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues así las cosas en este escenario. Medio chismosón el señor procurador, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Es el procurador, aunque sea de la defensa del consumidor, pero es procurador. Y se da vuelo criticando a todo el mundo, ¿no? Empresas de combustible, en fin. No se dice a las grandes empresas comerciales, también les da con todo. Hoy la emprendió, bueno, en la semana la emprendió contra Aeroméxico. Y bueno, cuando te consideras dueño, dueño de la razón, ¿no? Bien, nos vamos a la pausa, vamos a lanzar al señor Cristian Sarazúa en unos minutos más. Hacemos la pausa, si gusta usted acompañarlo, se lo vamos a agradecer. Y si comparte la transmisión, por supuesto que mejor. Así es que en el 612-10251-88, ese es el WhatsApp, sus mensajes en Facebook. Por acá les damos lectura con mucho gusto. Y en el correo electrónico ya tenemos algunos también ahí, pero es más elaborado el tema ahí. Pero volvemos con Cristian Sarazúa después de esta breve pausa. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. Estás en el mejor lugar. Radiante, espérame. Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado. Una moneda de 20, su mejor aliado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas. Es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone a acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país. Los ancianos respetables. Aquí están conmigo porque ellos mandan en Palacio Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Radiante FM 91.1 ¿Aún no nos sigues? ¡Hazlo ya! Radiante 91.1 FM en Instagram. Arroba Radiante FM 911 en Twitter. Radiante FM La Paz en Facebook. O llámanos al 612-123-7160. Disfruta de la mejor programación. Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Por acá nada más dar lectura a Edgar Aguilar. Ya dieron a conocer el nombre del dueño del yate que se hundió en Balandra, que se quemó y se hundió en Balandra. No. Sacaron un escueto comunicado que honestamente no decía nada, que se incendió un yate ahí, etc. No había mayor. Y bueno, la visita que se comentó en la zona del Vizcaíno, Villalberto Andrés Alvarado de Arámburo, ¿no? De dos diputadas, dice, ¿a qué fueron? Una de ellas, por supuesto, es esa zona. Y bueno, las condiciones de los jornaleros agrícolas es tremenda. O sea, sí, vimos el comunicado, pero honestamente nomás dijeron que fueron y encontraron irregularidades. Pero hoy, ¿qué van a hacer en consecuencia? Sería lo más interesante, ¿no? Bueno, ya está en la línea telefónica el señor Cristian Zarazúa. Cristian, buenas noches. Es usted, Lord. Muy buenas noches. Saludos al auditorio que te puede ver y a los que nos pueden escuchar a través del Mangle y Radiante, La Paz y Los Cabos. El tema que tenemos que cerrar es que se conviene a la telefónica y eso lo tocamos mañana en la mesa de análisis. Sí. Podemos responder más, pero sin duda lo de Citurka llama la atención esta entrevista que le otorga José María Viles a Lupita Barrera, ahí para el Mangle, en donde le señala que, pues sí, parece que para el profesor Chema ya está todo planchado, a mi percepción. A lo que nos dice está todo planchado, dice ganar, ganar, y ese 4%, ese 1% parece que sí se lo planean incrementar al turista, Jesús. Lamentable, lo platicamos ayer, yo pensaba que la fracción de Morena, habrá que ver, obviamente eso es lo que arroja a consecuencia de las declaraciones que dan tipo banqueteras, ¿no? Exacto. Vamos a hacer lo que defienden en tribuna, pero lo que nos está diciendo y con la seguridad que está hablando José María Viles, parece que ellos están contentos, sobre todo como remata la declaración de ganar, ganar, parece que están contentos la fracción de Morena con ese incremento del 1% para el turista, y no quitarle a Citurka, que tantas veces lo hemos señalado, inclusive ya lo señalaste el día de ayer, hoy lo retomé yo en Peninsular Digital, estos sueldos estratosféricos que maneja el encabezado Rodrigo Esponda, y no, no lo piensan tocar el bolsillo a ellos, parece que sí, convencieron a esta fracción, dicen que se juntaron con los empresarios, ya lo hemos aclarado muchas veces, se juntaron con Julio Castillo, y luego en una foto que sube por ahí, Carlos Castro, parece que es el que va a hablar en nombre del gobierno del estado, y se reunió con Julio Castillo, coincide mucho con la declaración de José María Viles, entonces parece que platicaron Julio Castillo, Carlos Castro, representante del gobierno del estado, se sentaron y dijeron cómo es el asunto, y pues se llevó y dijo, me voy contento, a lo que parece, pero es lamentable que eso es porque sí, le van a quitar más dinero al turista, se va a incrementar esto hacia el turista cada vez que venga al municipio de Los Cabos, pero bueno, a baja telefónica en general, es todo lo que se espere por más de 24 horas, pero eso sigue controlando si Turca y estas tres personajes más, lo que es el 97.5% de todo el dinero que está ingresando del turismo, o este porcentaje que le quita, ¿no? Entonces, creo que es muy lamentable, hablábamos del sueldo que gana 116.084 mil pesos al mes, Rodrigo Esponda, y todavía hay otra persona en nombre de Eduardo, Eduardo Regules Bucán, que gana 98.678 al mes, o sea, gana mucho más que el gobernador del estado, que anda bajándose el sueldo casi cada cuatro meses de 90 y tantos, bajó 86, de 86 ya se bajó 80 mil, y esos personajes que están presumiendo que agarran y promocionan al destino de Los Cabos, ganan una enormidad. Eso es lo que declaran en transparencia, Jesús, porque si te fijas en la página de transparencia, no mencionan los diásticos, no mencionan la dieta, no mencionan los viajes, o sea, te van a entender como si ellos pagaran todo eso de su sueldo, lo cual sabemos que no es cierto. Es correcto. Sí, el señor Esponda gana 116 mil pesos, más de 116 mil pesos, y hay dos subalternos de 98.678, y todos pasan de los 46, porque lo comentábamos, ¿no? Hay unas gerencias de esto, gerencias del otro. Coincido, una cosa es lo que declaran, y otra cosa es lo que legislan. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque Cristian Agúndez insistía en la modificación en el reparto de la totalidad de lo que se recaude. Hablan del 33%, pero también son declaraciones. Dice que el dígito que se le quiere aumentar está en veremos, igual la secretaria de Finanzas. Es decir, como que cada quien trae su versión. Sí, 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 lo hemos venido señalando en la mesa. Hay un distanciamiento político entre el PT y Morena, y en estas dos declaraciones que tienes y que las hiciste a conocer, obviamente se deja ver entre líneas que no está de acuerdo el PT con ese incremento del 1%. Ellos quieren más, quieren el 33% y quieren la tajada de León. Ellos quieren manejar ese dinero. El problema, Raúl, es que para los detalles que nos escuchan, es que sí que se le quiten el dinero a Fiturca. El control y el manejo, ¿no? Por supuesto, se le quiten el control y el manejo de ese dinero, pero no se lo entreguen al PT, al Partido del Trabajo. No es ahí. Entonces, mejor, ¿qué hacemos? Pero la idea es que se le quiten el control y el dinero a Fiturca y que se le dé al municipio de Los Cabos, que tanto lo necesita. Tú el día de ayer lo decías muy bien. ¿Qué le importa a la gente de Cangrejo, de Palmas, de Caribe, Caribe Indy, Caribe Bajo, Caribe Alto, Lomas del Sol? ¿Qué les importa si flagraron el premio del mejor quideicomiso de turismo de todo el mundo? Eso no le interesa a la gente. Lo que quiere es sus calles, los baches, drenajes, todo lo que necesite el alumbrado, todo lo que se puede lograr, Jesús, con este dinero. Y es mentira. Si se va a Fiturca, si Fiturca desaparece, créanme que el municipio de Los Cabos va a continuar con fin, o lo ha hecho a pesar de Fiturca. Sí, sí, sí. Y por acá nos pregunta, ¿no? Es que el 3% que está cobrando, bueno, se está cobrando, y ese ya está establecido. Lo pueden subir a 4, ok, que lo suban a 4, entiendo yo. Pero el reparto del recurso, eso es lo que estamos nosotros cuestionando, porque el señor José María Viles, diputado, dice, va a quedar igual. Es lo que se nos está dando a entender. Y el quedar igual es que siga manejando el 97.5% Fiturca, en la opacidad, en todo lo que ya sabemos. Y bueno, lo que se pretendía es que se regresara, como estaba hace 10 años, la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, en donde se le entregaba el 33% de todo lo recaudado para obras de infraestructura social, luz, agua, drenaje, pavimentación. Eso es lo que se pretende. Y lo que nos está diciendo el diputado, como podemos entender, Cristian, es que ya nos pusimos de acuerdo y va a continuar igual. Nada más vamos a subir un dígito. Pero, caramba, 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 o sea, hay mucha necesidad en Los Cabos, que es donde más se está recaudando, porque también hay en La Paz, en Loreto, en Comodú, y ese sería oxígeno para la administración de cualquier ayuntamiento. Hombre, muchísimo, es muchísimo dinero, casi los 950 millones de pesos. 950 millones. 950 millones al año. Entonces, imagínate, ¿cómo no va a ser oxígeno? Es muchísimo lo que se puede hacer con este recurso. Este recurso, el problema es ese, y le mando un mensaje al diputado José María Vélez, ese es el problema, precisamente, que todo va a seguir igual. Y lo que no queremos es que siga igual, ya no pueden controlar ni mover el dinero porque lo están haciendo mal. Está a vista de todos que esta cantidad de dinero importante que está utilizando, que llega a Fiturca, las arcas de Fiturca, lo están utilizando mal, ahí están los sueldos, están los viajes, está la ropa. Lo he señalado muchas veces, ese es el problema, que esto va a seguir igual, y es lo que estamos señalando, que ya no sigue igual. Claro. Que se haga una nueva, que si bien llega a las arcas del gobierno estatal, que se traslade al gobierno municipal, que se pase para allá, que no se regrese a Fiturca, que por eso vuelvo a decir, no se necesita Fiturca. Realmente te voy a dar un dato, Jesús, en los últimos meses, fíjate nada más, lo que realmente el destino vale y lo que realmente promociona el destino. Estamos hablando que el 12 de marzo llegó la actriz, artista Jessica Simpson, el 12 de marzo. Cuatro días después llegó Justin Bieber. Luego, el 3 de mayo, Jessica Bell y Justin Timberlake volvieron a visitar el municipio de los cabos, lo habían hecho en noviembre. Luego, el 13 de mayo, o sea, una semana después, llega Britney Spears. Seis días después llega Sergio Ramos, el jugador de fútbol. Un mes después llega Chopra, una actriz de la India, y luego dos días después Nick Jones, su novio, un cantante. Y ahí, cuatro días después, arriba Shakira. Al siguiente mes vuelve, bueno, llega Tom Holland, el actor de Spider-Man. El 24 de agosto, el día de ayer, ayer, Maluma, Jessica Simpson se encuentra en los cabos. Ellos son los que realmente promocionan el destino. En los últimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En los últimos cinco meses, 11 artistas de Estalla Internacional nos han visitado. Y eso, los que se han logrado ver en el paparazzi, o que se tomaron la foto en el centro, o algún mesero lo topó. Pero hay muchísimos que llegan, que pasan advertidos, no salen del hotel y se regresan a su destino. Bueno, este es el verdadero promoción del destino, no es Citurka. Son ellos, que de voz en voz se va recomendando. Que cuando lo suben a Instagram, todo el mundo, o esa clase alta turista que viene, quiere ir a donde fue Jessica Simpson, Britney Spears, Shakira. Quieren ir a esa playa, quieren comer donde comieron ellos. Eso es, no es Citurka con sus anuncios, no es Citurka con ese tipo de encuestas, de a ver de qué color era el iris, de qué tamaño era la persona que vino, cuántos rubios nos visitan, cuántos se bajan a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde. Eso no es, son ellos. Y el destino de los cabos, si nos vamos a la historia, se construyó en base a ellos, en base a los artistas, no en base a Citurka. Fíjate que las palabras del discurso, del mensaje que manda el diputado José María Avilés, que tengo gusto de conocer y me extrañan sus palabras, contradice la política social y económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué desapareció un fondo similar que existía en el contexto federal? ¿Por qué? Por opaco, por opacidad y por corrupción, dijo. Entonces empezaron a administrar ellos. Y aquí en Baja California Sur no se atreven a hacerlo, porque tienen la facultad. No solamente el 33, pueden absorber la totalidad y disolver Fiturka, porque no cumple. ¿Por qué? Porque viven la opacidad. Opacidad es igual a corrupción. Y también te voy a decir, fíjate, por qué creo que contradicen estas palabras, porque el señor presidente ha visitado los cabos y le dice a los dueños de los hoteles, nacionales y locales y nacionales e internacionales. Sus trabajadores que atienden al turismo regresan a sus colonias y les falta luz, agua, drenaje, vivienda. Tienen que trasladar esa riqueza que se está viviendo, esa economía que se vive a través del turismo a las colonias populares. Eso no está ocurriendo, pero puede ocurrir si le entran al tema y toman al toro por los cuernos, que quiten a estos corruptos que están ahí, pero parece, por sus palabras, que los quieren dejar manejando un recurso que debe de ser para obra social. Están contradiciendo el mensaje que todos los días envía Andrés Manuel López Obrador, su líder morar, pues. Sí, totalmente de acuerdo, Jesús. Están contradiciendo y coincido. No es lo mismo la zona dorada o la zona centro del municipio de Los Cabos a las colonias. Es correcto. Se está haciendo un esfuerzo del gobierno municipal, sí, pero hay muchas cosas que se pueden resolver y que se pueden mejorar con este dinero anual. Entonces, si se disuelve Citurka, realmente no pasa nada. No va a pasar nada. Acabo de ver el organigrama, Jesús, y en el organigrama hay el comité técnico. Este famoso comité técnico está en lo que encabeza este señor Rodrigo Esponda. Y hay un comité técnico que supuestamente está en la parte. Ahí se encuentra la Asociación de Teles, Mauricio Saligrú, un representante más de la Asociación de Teles, que sin duda es Kirchner Fitt, y de allí está entonces el gobierno del estado, lo que es la secretaria de Finanzas y la secretaria de Turismo. Lo decía el día de ayer, que comentaba en la mesa, creo que estamos pagando, y el gobernador del estado también está pagando, el poner gente o personal que no le entienda el turismo del todo, que cuando van y se sientan con estos supuestos representantes de empresarios, porque no lo son, les comen el mandado, por así decirlo, de manera colocal. Les dicen, les venden, que lo necesitan, que el municipio necesita a Fiturca, que el estado necesita a los cabos, que el estado necesita a los cabos y los cabos a Fiturca. Entonces le venden este tipo de situación, dramatizan más lo que hacen, y entonces te crean una película de que, uy, si Fiturca no existiera, ¿quién va a promover a los cabos? Y si los cabos se caen, no entra dinero al estado. ¿Me explico? Entonces no es por ahí, no es por ahí, pero el problema es eso, que cada vez que se sienta la secretaria de turismo, Maribel Collins, o la secretaria, la titular de finanzas, con estos personajes, pues obviamente ya tienen todo armado y defienden la capa y espada, ese dinero que no lo quieren soltar, hay que arrebatárselo. Fíjate que el poder para eso, pero bueno, no ven la mañanera los diputados de Morena, no ven la mañanera de los que adoran a Andrés Manuel López Obrador. Hoy precisamente dijo que aun cuando la situación fuera catastrófica entre el gobierno americano y el suyo, la inversión seguiría llegando. Es decir, no va a pasar, dice, no nos vamos a pelear, porque, bueno, le echaba a los de siempre, a Reforma, a Broso, a Loreto. Decía, ellos quieren un escenario que no existe. ¿Por qué? Porque estamos administrando, bien administrando, dice el presidente. Es decir, el presidente no les tiene miedo, pues, a este tipo de escenarios, de grupúsculos que están enquistados de hace muchos años, del PRIAN, pues, para decirlo claro, de ahí surgen, o sea, se fue el PAN y se fue el PRI, pero dejaron las secuelas, y estos que estamos nombrando, Mauricio Saligrub, Julio Castillo, Rodrigo Esponda y la dama, son rezados, son los residuos del PRIAN, porque los dejan seguir operando igual. El presidente no les tiene miedo, pero el gobernador y el profesor José María Vélez, yo creo que sí. Parece que sí, y es una lástima, porque es mucho dinero el que les están arrebatando. Pues que ya no se quejen que no tienen presupuesto y recursos para tener una avenida, una calle, etcétera, porque no quieren disponer o bien administrar de manera transparente lo que por derecho les debe de corresponder. Yo no iría por un 33, yo iría por un 50, por un 60 ese presupuesto, ese recurso. 97.3. Claro, dale la vuelta. Dale la vuelta, claro. El presidente quitó el fideicomiso a nivel federal, porque ellos se están gastando en absurdos, se están gastando en campañas publicitarias que cuestan millones de dólares. Lo mismo está pasando aquí. Lo mismo, coincido. Pero el presidente toma una decisión y acá se toma otra decisión. Entonces, nomás le haces caso cuando te conviene y cuando no te conviene no le haces caso. Y hablo de la 4T, estamos en común acuerdo de que estos son residuos del PRIAN. Completamente de acuerdo. Consecuencias. Y la estamos pagando caro. Pero y los que tienen la posibilidad de resolver, ¿por qué no resuelven? Esa es la duda. Sí, desconocimiento a lo mejor. Sarazúa, nos termina el tiempo, pero te invito mañana aquí a La Paz. Órale, allá nos vemos entonces. Órale, invitamos a Elias Medina, que también está súper invitado. Y nos vemos mañana, adiós mediante. Órale, fuerte abrazo, saludos al auditorio. Gracias, gracias a Cristian Sarazúa por su espacio, por su tiempo. Por supuesto, puede leer en el Peninsular Digital todo lo que aquí Sarazúa, brevemente, muy brevemente, comenta con nosotros, lo comparte. Pero bueno, son las dudas que nosotros tenemos. Usted tendrá las suyas. ¿Por qué no se animan? ¿Por qué nada más cuando les conviene? Sí, Andrés Manuel, la 4T. Ah, no me conviene. Ah, no, no le hago caso a Andrés Manuel. O eres o no eres, ¿no? Ellos que se presumen tanto y se envuelven en esas banderas de la honestidad y la transparencia. Bueno, pues, ahora es cuando chile verde para que le des sabor al caldo. Gracias por su atención. Con permiso, muy buenas noches. Te esperamos mañana para seguir compartiendo opiniones de lo acontecido en Baja California Sur. Esto fue El Mangle, con la conducción de Jesús Taylor García. XH, PLP.